Además, en educación infantil es muy importante el desarrollo de la expresión oral. Todos los días hablamos con los niños en la asamblea y ellos, mediante su lenguaje espontáneo, preguntan, participan, se interesan y comparten muchos sentimientos. Es el mejor momento para trabajar en la educación emocional. Y nos encanta acompañarles en ese proceso, en todos sus días, en los alegres, en los tristes, en los más nerviosos y también en sus enfados. Les ayudamos a canalizar y a poner voz y palabras a todos esos sentimientos. Pero claro, cuando acaba la educación infantil no se acaba el desarrollo del lenguaje oral, ni de la expresión oral. Continuamos en primaria. Hace unos años, dentro de esta tendencia a la innovación, estamos desarrollando un proyecto de oratoria. Empezamos en sexto de primaria. Animamos a los niños a que pierdan el miedo a hablar en público. Les damos técnicas específicas de oratoria. Y todo ese aprendizaje lo entroncamos y lo unimos de manera transversal al área de lengua española. Es una herramienta más para afianzar conocimientos y para que los niños expresen de manera oral todo lo aprendido y lo compartan. Este proyecto de oratoria continúa en secundaria, hasta bachillerato. Ahí animamos a nuestros alumnos a que participen en la liga de debate que promueve la Junta de Castilla y León. Hemos quedado los primeros en Zamora, a nivel de provincia, y los segundos a nivel de todo Castilla y León. Creo que se ve perfectamente la continuidad de cómo se trabaja la lengua y la expresión oral en el centro. Empiezan hablando de manera espontánea. Y terminan debatiendo, con espíritu crítico, defendiendo ideas. ¡Gracias!